De cabestro, potrancas al cabestro de dos años y medio a tres años. Tenemos tres potrancas en cancha, Orea Campesina, hija de Galán, con BRR Anam, OMS Luna Nueva, MSCRL Don Diego con OMS Mensajeri, Fer Palestra, JV Dandy por Fer Palestina, criada también por Fernando Rizzo y de propiedad de Montes San Francisco, que quiere meter su segundo primer lugar en este 38º concurso de Lurín Pachacamac. Y el primer ejemplar que va a ingresar es la hija del caballo CFBB, Galán, de mi gran amigo Calu Colías, haciendo su ingreso a la cancha, con la yegua BRR Anam, de la yegua OMS, Orea Campesina, haciendo su ingreso a la cancha, una yegua de gran tamaño. Esta es la yegua OMS Luna Nueva, MSCRL Don Diego, por OMS Mensajera, que hace su ingreso también a la cancha. Y se viene la tercera potranca, Fer Palestra, JV Dandy por Fer Palestina, hermana de madre. Es la tercera y última potranca, que ingresará a la cancha. La última potranca, Fer Palestra, ingresará a la cancha, y ahora sí nos vamos al centro de la cancha con los señores jueces, con Aníbal y Luis Pablo Vázquez, para que ya hagan la inspección de los tres ejemplares que han ingresado, y de los cuales saldrá el último ejemplar que participará en el premio Mejor Potranca Alcavestro. ¡Gracias! 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 Somos Peruvian Horse Estamos transmitiendo esta última categoría al cabestro, potrancas de dos años y medio a tres años, categoría que llega gracias al gentil auspicio de anticuchería de Chiara, los mejores anticuchos de Lima, presentes nuevamente como patrocinador del concurso, como patrocinador de esta transmisión, de este 38º concurso. Tradicional de Lurín, Pachacamac. Gracias a Criadero Mi Manantial, a Adela Atpero y a Criadero RFM. Criadero Mi Manantial, a Criadero RFM. Campecina. Todo Ica pendiente de lo que va a ocurrir con este ejemplar ORA Campesina, la hija de CFB Galán. Se enfrenta a una cotranca que ya ha ganado varios concursos, afer, palestras y veremos en esta ocasión. Los jueces, ¿cómo les ordenan en esta última categoría? Campecina. 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 última categoría Alcabestro después nos iremos directamente a la mejor potranca presentada de Alcabestro y después ya a la categoría de silla, primera categoría de silla, potrancas de bozal de 3 a 4 años, tenemos un solo grupo 18 ejemplares inscritos en la siguiente en la primera categoría de silla primera llamada categoría potrancas de bozal de 3 a 4 años Luz Verde A luz Verde de 3 a 4 años, es una pequeña La potranca hija del caballo Galán Que a su vez es hijo del caballo Nuevo Rey con salamandra Y lo llaman a Richard En el primer lugar Gracias por ver el video Nuevamente van a salir uno por uno A hacer su presentación El primer turno es la yegua La potranca número 17 OMS Una nueva hija de Don Diego con OMS Mensajera De Don Alberto Mazaro Silva Cabalgo SAC OMS Luna Nueva Haciendo su presentación individual La primera potranca Que lo hace en esta última categoría Antes de ingresar ya A la mejor potranca presentada al cabestro OMS Luna Nueva Que fue llamada en el último lugar Y ahora los jueces le han pedido Que haga su presentación individual Para compararla con las otras dos yeguas Y ver finalmente quién se lleva esta última categoría Al cabestro Y ahora tocará el turno Potranca Oérea Campesina CFB Galán por BRR Anam Segunda potranca en salir a hacer su presentación Aquí en la catedral del caballo Pero no me paso aquí en Mamacona Queriéndose meter en la pelea Por el primer lugar De esta categoría de dos años y medio A tres años Última categoría Antes de ingresar a los premios especiales Ahí vieron al fondo A la bebecita Que reposa Luego de unos largos días De viaje Ayer estuvimos Viajando desde Jequetepeque Desde Monteverde Buticotel Y aquí presente por primera vez En Mamacona La bebecita La Volkswagen Amaro B6 Extreme Haciendo ya Su reconocimiento Aquí en En Lima Primera vez en un concurso Ya se la vamos a enseñar Con más detalle Pero realmente Lujo de camioneta Y ahora toca el turno A la yegua Fer Palestra Hija del caballo J de Vedandi Con la yegua Fer Palestina Hermana de De madre De la yegua Fer Poema De la yegua Ganadora De varios concursos Por ahora Ubicada en el primer lugar Fer Palestra Creada por Don Fernando Rizomontes Y de propiedad También de Montes San Francisco S.A. República Dominicana Por ahora Liderando otra prueba Quiere meter Dos potrancas En el En la mejor potranca Presentada Al cabestro Ya tiene a Fer Poema Y quiere Que esta sea Su segunda Potranca En ingresar Y parece que va a haber Parece que no Y finalmente salen Y finalmente salen En el orden inicial Fer palestra En primer lugar Oérea Campesina En el segundo Lugar En esta Última categoría De potrancas De dos años De dos años y medio A tres años Estas son las tres potrancas Que se presentan Y salen en ese orden A ver Necesitamos El recorrido Por favor Despacio Despacio En esta Categoría Tenemos en primer lugar La potranca Que consideramos La de mayor naturalidad La potranca De mayor soltura Correcta Armónica Y en esa mayor Armonía Y en esa mayor soltura Es que la ventaja A la potranca Del segundo lugar Una yegua De mucho volumen De buenos bajos Y en ese mayor desarrollo Y en esos mayores bajos De mejores bajos Perdón Es que la ventaja La yegua Del tercer lugar Pueden venir al centro De la cancha A recoger el tren Falestra Primer lugar Para recibir El ganador De la categoría Respectivo Potrancas Al cabestro De dos años y medio A tres años Segunda llamada Categoría Potrancas De bozal De tres A cuatro años Luz amarilla Perdón La categoría Que sigue a continuación Es la categoría Potrancas De bozal Estábamos Vamos a ver Cuando va a ser Las potrancas En la tarde Hoy en la tarde Hoy en la tarde A las tres de la tarde La primera categoría De la tarde Será premio A la mejor potranca Presentada al cabestro Así que La siguiente categoría Que tenemos Es categoría potrancas De bozal De tres a cuatro años Señores Se viene ya La silla Estamos en vivo Y en directo Peruvian Horse TV Plus Retomando La senda De las transmisiones De los concursos Nuevamente presentes Aquí en la catedral Del caballo Pero en el paso En Mamacona Fer palestra Fer palestra Hija de JV Dandy Por Fer palestina Se lleva el primer lugar De este último Grupo De potrancas Y ya tiene Dos potrancas Monte San Francisco S.A. En la categoría De mejor potranca Presentada Al cabestro Que será El día De hoy A las Inmediatamente Después del almuerzo A las tres en punto De la tarde La tarde empezará Como repito Con la mejor potranca Presentada al cabestro Y terminará Con el mejor potrío Presentado al cabestro Este es el Viquésimo octavo Con el concurso De 8 a 10 años De más de 10 Todos los premios Especiales Campeón Y reserva Del año Hembra Las dos categorías De potrío Y mejor potrío Presentado al cabestro Eso será Todo el programa Del día de hoy En la tarde Tercer lugar Ejemplar Ejemplar con el número Diecisiete O-A-M-S Luna Nueva De propiedad Del señor Alvento Masalo Silva Cabalbo Segundo lugar Ejemplar con el número Dieciséis O-R-A Campesina De propiedad Del señor Luis Solchece Tápelo Y Belisario Rosa Serraceco Y el primer lugar En esta categoría En esta categoría De potrán Gasalcabestro De dos años Y medio A tres Pasará a continuación Por la tribuna Oficial Es el ejemplar Con el número Dieciocho F-E-R Palestra De propiedad De monte San Francisco Felicitaciones Para nuestro primer lugar En esta categoría De potrán Gasalcabestro De dos años Y medio A tres Fer Palestra Nuevamente Llevándose Otro triunfo En este caso En esta trigésimo octava edición Del concurso Tradicional Concurso Lurín Pachacamada Tercera llamada Categoría Potrancas De gozal De tres A cuatro años Felicitaciones A todo el equipo Detrás de la preparación Y la presentación De esta Excelente potranca Que se hace Del último Grupo De potrancas Alcabestro Y ahora sí Nos vamos Al bo...